Bienvenidos a un nuevo mundo de hielo, disfrutemos juntos ¿Cómo vas con el trabajo el día de hoy? Si, todo bien Todo muy cargado el día de hoy Si, demasiado, el día de ayer, todos los días Dinos, para toda la gente de Huancayo Pone, ¿cuál es tu nombre? Esmeralda Esmeralda, dime tú ¿Cuántos niños han venido con la esperanza de que les enseñes a patinar? Y les has dicho con la otra, señorita, vas a aprender Sí, definitivamente los que les enseñan son en la pista de patinar ¿Y tú encargada de qué estás, amiga? Más que nada es atenderles a ellos, ponerles los kits de seguridad y lo del patinar Dime, aquí la seguridad es importante ¿Qué es lo que la gente tiene que contar para que pueda venir acá a la pista de patinaje? ¿Qué es lo que le dan antes de ingresar a la pista de hielo? Nada, las ganas y el entusiasmo, más que nada ¿No quieres intentar patinar un ratito? No sé patinar No, no sé, pero puedes aprender aquí con tu amigo, el gran poterciño, te puedo enseñar yo Ah, bacán, entonces Mira Si te pago normal, ya normal, yo te pago, ¿cuánto quieres? No, pues ahí Sí, pero bueno, normal, vamos, mira Acá está, pero vamos a ver si alcanza para tu entrada A ver, Poncha, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo la estás pasando, amiguita? Bien Bien, ¿quién te trajo esta vez? ¿Tu mamá, tu papá? Mi papá Ah, tu papá ¿Ya cuánto tiempo llevas haciendo tu colita? Mucho Mucho tiempo, ¿no? Yo también me aburrí de esperar ya Ya quiero entrar de una vez a patinar ¿Y sabes patinar? Mmm, todavía Ah, todavía, ¿vas a aprender recién? Sí Yo también quiero aprender, ¿me enseñas después ya, cuando te enseñen? Ya Ya, nos vemos, cuídate Chao